Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del F-Vision de Future Track de la marca Ford y bueno, como dice el título de esta noticia, prepara Ford un rival para el Tesla Semi y bueno, desde el salón del vehículo comercial en la ciudad de Hanover nos llega este futurista camión presentado de momento como un concept y bueno, ahora vamos a hablar de él bueno, ha sido presentado en el salón del vehículo comercial de Hanover, el IAA se trata de un camión que tiene un diseño bien futurista, que incluso recuerda los rasgos del Tesla Semi y de hecho muchas de sus características son similares y bueno bueno, sin duda lo más llamativo de este camión es su diseño que es bien futurista con unas líneas bien estilizadas, también en el remolque también en el remolque que está totalmente carenado para mejorar la aerodinámica en el frontal destaca una rejilla totalmente innegrada, rematada por una iluminación a base de LED y bueno, el lateral es muy llamativo con un original acceso a la cabina con una puerta perfectamente integrada también las llantas, las ruedas son de grandes dimensiones y bien en el remolque no se aprecian y bueno, este concept apareció por sorpresa en el stand de la automotriz estadounidense Ford y la marca no ha ofrecido datos técnicos sobre el F-Vision Future Track que aunque desde el medio Motor Authority aseguran que es un vehículo 100% eléctrico y tiene funciones de conducción autónoma en nivel 4 es decir, en determinadas circunstancias el conductor debe tomar el control del vehículo previo al aviso del sistema autónomo y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!